Música Eres poquita, solo poquita Para coquita, solo eres tú Cómo te meas, cómo te gozas Para coquita, solo eres tú Eres poquita, solo poquita Para coquita, solo eres tú Cómo te gozas, cómo te meas Para coquita, solo eres tú Eres la reina de la fiesta Por tu hermosa poñerita Tú eres muy linda, muy alegre Todos peleas por coquita Eres la reina de la fiesta Por tu hermosa poñerita Tú eres muy linda, muy alegre Te peleas por coquita Eres poquita, solo poquita Para coquita, solo eres tú Cómo te mueves, cómo te mueves, cómo me meas Para coquita, solo eres tú Eres poquita, solo coquita Eres poquita, solo coquita Para coquita, solo eres tú Cómo te mueves, cómo me meas Para coquita, solo eres tú Eres la reina de la fiesta Por tu hermosa poquita, solo eres tú Por ser alegre y bonita Todos peleas por coquita Eres la reina de la fiesta Por tu hermosa poñerita Por ser alegre y bonita Todos peleas por coquita Baila que baila la coquita Eres el alma de la fiesta Con ese lindo zapateo Y a mi linda, mi coquita Baila que baila la coquita Eres el alma de la fiesta Con ese lindo zapateo Y a mi linda, mi coquita Baila que baila la coquita Eres el alma de la fiesta Con ese lindo zapateo Y a mi linda, mi coquita Baila que baila la coquita Y a mi linda, mi coquita Con ese lindo zapateo Y a mi linda, mi coquita 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 CC por Antarctica Films Argentina